una preciosa mañana tengan mis queridas amigas hoy 27 de abril recibamos innumerables bendiciones de nuestro amado creador en esta oportunidad el matinal se titula estás loca mira yo estoy a la puerta y llamo si hoy es mi voz y abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos apocalipsis 3 20 si dios te pidiera que te acercaras a una persona que no conoces y ahí en medio del supermercado te ofrecieras a orar por ella lo harías y si te pidiera que dejaras un trabajo prestigioso y bien remunerado para tener otro hijo aunque tú creyeras que ella tiene suficientes lo harías algunas veces para obedecer a dios hay que estar dispuestas a parecer un poco loca aún a los ojos de otros cristianos cuando pedro fue rescatado de la prisión por un ángel fue a la casa donde los creyentes se habían reunido para orar y tocó la puerta esa noche era muy oscuro cuando rode una joven sirvienta fue a abrir pero cuando reconoció la voz de pedro rode se alegró tanto que en vez de abrir la puerta corrió adentro avisarles a todos al oírla los santos varones y mujeres que habían orado fervientemente por pedro se burlaron de ella y le dijeron estás loca como la niña insistía en lugar de creerles ellos iniciaron un debate teológico los incrédulos creyentes le explicaron a rode que había visto a un ángel todo esto pedro estaba a punto de derribar la puerta de tanto golpearla cuando por fin la abrieron quedaron asombrados la muchacha no estaba loca pedro había sido liberado la parte que más me gusta de esta historia es que rode no se dejó convencer no comenzó a dudar si había oído o no la voz de pedro pese a que era una muchacha esclava e inmigrante ella no permitió que las dudas y las explicaciones de los demás le robarán su fe a veces dios nos guía a tomar una decisión pero no sabemos cómo explicárselo a los demás tememos decirle a alguien creo que dios me está llamando a escribir un libro o pienso que dios quiere que dedique más tiempo a mis hijos y trabaje menos horas por miedo a que nos traten de locas y posiblemente lo harán probablemente también nos dirán que no tenemos el talento o dinero suficiente para lograrlo sin embargo como rode tenemos el valor de reconocer la voz que oímos el milagro por el que estás orando se encuentra al otro lado de la puerta al otro lado de tu miedo al que dirán te invito a orar bondadoso padre quiero reconocer y obedecer tu voz aunque el resto del mundo piense que estoy loca hoy quiero aprender a confiar en tus consejos y en tu palabra quiero abrir la puerta de mi corazón de par en par dejarte entrar en tu nombre amén y 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